No, nena, no, al coco, no, al coco, no. Ahí va, no. Aquí está tu papi, mami. No, 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 al coco, no. Vamos a esperar tantito para arriba, pero para arriba, para abajo. No, no, al coco, no. No, no, al coco, no. No, no, al coco, no. ¿Sí? No, no, a favor. Empieza la puerta regresiva, dice. Dos. Uno. Uno, cinco, seis, cinco, abajo, 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 arriba, 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 arriba. A la derecha, 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 derecha. La derecha, derecha, derecha. ¡Ay, no la derecha!